en materia indemnizatoria la única renta exenta o lo único beneficio tributario en la depuración de la retención en la fuente de la indemnización el 25 por ciento de la renta exenta está en la compilación número 4 de la ley 2277 cuando habla de retenciones en la fuente al final presta la vamos por la cuarta compilación que era juan que era juan lo que el otro día te decía el tema del límite que estábamos hablando del límite de la retención del 25 por ciento bueno está en ese mismo concepto si no me falla la memoria que dice que el agente retenedor retenedor deberá ir controlando dentro del periodo grabable como pasó de 240 mensuales a 790 al año la renta exenta del 25 por ciento a entonces ir mirando que en el año sumando cada mes cuántas vt le estoy dando no supere el tema las 790 vt entonces para responder concretamente a la pregunta juan pues no sé si tú lo estás viendo de otra forma sería se suma dentro de la base y se va a depurar la retención de la fuente exactamente igual y tendría para efecto del componente indemnizatorio la renta exenta del 25 por ciento y